...modificar la dimensión de las barras asimétricas porque era una de las mujeres más altas de esta competencia y de esta final, Yana Cikulova que obtiene 13.550 y vamos ahora con la alemana, la de casa, Mari Sofie Hilderman. Tercera finalista este día. Hace gigante con giro y medio y después hace un jagger, hace plantillas, cachoff, elemento muy bonito. Y ella también se ve muy alta, está muy alta y luce mucho, luce mucho. Además, si nos damos un poquito de cuenta, tiene unas puntas espectaculares, los pies muy, muy extendidos. Entonces eso hace que se vea todavía mejor la ejecución de su rutina. Está preparando para la salida, un doble, un doble en B de salida. Bastante buena rutina, bastante limpia la rutina. Veamos el jagger. Y vemos cómo, cómo, cómo se, 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 se vuelve muy elástica la, la barra, permitiendo hacer los elementos. Y esto, esto también ayuda al atleta y le da la pauta al entrenador para enseñarle en qué momento pateo para salir de la barra, para hacer una salida como en este caso. Y en qué momento pateo para meterme a la barra y hacer una soltada para volver a agarrar la barra. Ella cayó dos metros, dos metros del mismo anillo. Entonces, esas bajadas, esa bajada con los brazos que se te abren, no fijo, digamos, como en las barras, te hace más fácil que te puedas zampar. Entonces, el anillo te ayuda más a detenerte y a hacer los elementos que tú quisieras, ¿no? Entonces, es importante.